Hola amigos de Estereofónica, soy Guido Sardelli de Airbag y les quiero contar que vamos a estar con Giovanna Sánchez hablando de todo, hablando del disco y de un montón de cosas, así que los esperamos a todos, escuchen la entrevista, vamos a ver. Hola amigos de Estereofónica, nuevamente estamos en este punto de encuentro con grandes artistas y hoy nos acompaña El Back, que es una banda de rock argentina formada por tres hermanos, ellos son Guido, que nos acompaña el día de hoy Patricio y Gastón Sardelli, bienvenidos a Estereofónica Guido. ¿Cómo estás? Un placer estar acá con vos, hablo en un ratito y viéndonos, ahí estamos. Bueno, además que bueno podernos encontrar de esta manera que definitivamente la virtualidad nos ha podido acercar en cierta manera, pues un poco más, ¿no? ¿Ustedes, Guido? Eso es algo positivo, digamos, que antes capaz no hacíamos tanto prueba de la pandemia, pero vernos por Zoom y achicar las instancias un poco está bueno, está bueno. Claro, claro que sí. Guido, bueno, ustedes son compositores, multi-instrumentalistas también, y productores. Comenzaron esta carrera profesional en 2004, eran como adolescentes, digámoslo así, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido todo, digamos, toda esta evolución? Y mira, después de todos esos años que hemos atravesado el camino de la música, hay un momento que como que haces un poco de todo y te metes en el estudio y ya sabes lo que querés, conoces también todo lo que es los elementos de producción, las consolas, los compresores, bueno, los instrumentos, por supuesto, tipo toda la maquinaria que implica un estudio. Entonces llegó un momento que ya decimos, bueno, nos producimos nosotros. O sea, si yo en el estudio sé lo que tengo que hacer para llegar a un sonido que me guste a mí. Y los chicos igual. Yo te diría soy el peor de los tres en ese aspecto. Gastón es el que es el más técnico que entiende de computadoras, de todo. Y por lo general es el que salva la fiesta cuando algo no anda, es él que va y lo arregla o lo saca adelante. Pero con los años llega un momento que entre los tres tenemos una buena dinámica, viste, en el estudio. Y somos los tres re intensos. Entonces a veces pienso, ¿quién más nos podrá aguantar así? No sé si por otro se va a volver loco, viste. Ya demasiado tenemos con nosotros tres. Claro, y qué mejor que todo en familia, Guido. Ustedes, digamos, en este momento han cumplido ese deseo de miles de seguidores que ustedes tienen. Y qué bueno, que esperaban un nuevo disco desde el 2016, ¿no? Ustedes están lanzando este disco de estudio. Al parecer todo ha sido una trampa, que es el séptimo trabajo discográfico. Sí, estaba muy esperado también en nuestro público. Había pasado un tiempito ya de nuestro anterior trabajo. Y justo se dio la pandemia también. O sea, le íbamos a sacarlo, digamos que lo estábamos grabando y salíamos de gira. Y volvíamos al estudio de nuevo. Lo habíamos encarado de esa manera. Quizás otros discos, el disco anterior, por ejemplo, nos metimos en el estudio tres meses. Y lo grabamos así de corrido y lo terminamos, en definitiva. Este disco lo habíamos encarado como, bueno, nos metemos un mes, grabamos, salimos, hacemos unos toques, volvemos de nuevo al estudio y demás. Y en ese periodo explota la pandemia, cuando ya más o menos lo teníamos terminado. Y de repente nos vimos en la situación de decir, bueno, vamos a terminar el disco, lo vamos a publicar, no vamos a poder tocar. Y va a ser una tortura para nosotros. O sea, tener eso y no poder compartirlo en los escenarios va a ser jodido. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a seguir grabando entonces. Hasta que más o menos veamos que se pueda salir a tocar, que lo podemos presentar. Entonces seguimos grabando el álbum, hicimos 17 canciones y ya hace poquito acá se empezó a librar y ya se puede tocar más, se pueden armar conciertos más grandes. Entonces decidimos hace unas semanas ya publicarlo y bueno, acá estamos felices de que lo pudimos publicar. Los presentamos en teatros, ahora este fin de semana también estuvimos en Montevideo, en Uruguay y estamos tocando un montón. ¿Cuál era la idea, viste? Claro, ¿y cómo han vivido todo este lanzamiento? Bien, súper bien y con mucha alegría. Al fin, viste, poder compartir esos temas que los tenés como adentro y todos los días querés subir algo a Instagram. O querés hacer los videos y querés tocarlos, viste, querés cantarlos con tu gente que en realidad siempre para el músico, yo creo, de rock en particular, el estudio y el disco es una excusa para vernos en vivo. Viste, es como, bueno, che, tenemos un nuevo disco, nos vemos, lo presentamos tal fecha. Es una excusa para ese momento que es el más preciado, el de tocar y estar con tus compañeros de banda y mirar para el costado y están los demás y suena todo lindo y estás transmitiendo algo nuevo. A propósito de eso que menciona Nido, de las redes sociales, porque esto es un boom, y teniendo también en cuenta que la pandemia como que nos abocó un poco más a esta dinámica. ¿Cómo ustedes han logrado vincularse con las redes sociales, por ejemplo, con TikTok, con Instagram, que de cierta manera son plataformas diferentes? Sí, es un tema que hoy en día quizás es lo principal. Antes era como, bueno, era como un agregado en las redes sociales y hoy en día pasa absolutamente todo por las redes. Yo soy un poco, no es crítico, pero creo que tenemos que tener más prudencia con las redes sociales, porque a veces es demasiado tiempo, viste, se le dedica una cantidad de la vida, un porcentaje tan alto de la vida a las redes que hay que tener cuidado. Y yo en lo particular, a ver, me encanta, las disfruto, yo soy nativo, pero cuando era chiquito yo nací en una sociedad en la que no existían las redes y era re feliz. Entonces quizás los nuevos chicos que nacen con esto andando me imagino que capaz los debe agobiar un poco en un punto, viste. Y más que algunas redes, Instagram quizás te empujan a venderte como algo que quizás no sos o a llevar una vida, a mostrar que llevas una vida que en realidad no llevas. A veces puede ser abrumador. Yo creo que tiene cosas buenas y tiene su aspecto negativo. Y para la música, el TikTok quizás está bueno, o sea, es que un tema de alguna manera se separa y empieza a ser usado por, sé, por, se empieza a poner como trendy. En TikTok es divertido, me parecería algo que, copado, no lo veo como algo malo, como hemos caído en la trampa de TikTok. Al parecer todo ha sido una trampa, Guido. Viste, yo creo que está bueno que la gente le dé la utilidad a la música que quiera, eso no me parece mal. Sí, creo que hay que ser prudentes con la gente, porque tiene un condimento adictivo, viste, que tendríamos que prestarle un poco más de atención. Y bueno, y de ustedes tres, ¿quién es el más activo en las redes sociales? En las redes, sí, puede ser Patricio, después puedo estar yo, y Gastón, por ejemplo, era el más activo en Twitter, por ejemplo. Instagram no le da, no le interesa, pero en Twitter, quizás, viste, Twitter es una plataforma más de pelea, de... Y se han apuntado, digamos, a estos bailes en TikTok. Es que yo no sé bailar, pero ahí pierdo como la gloria. También Gastón es el único que tiene cualidades de bailarín, Gastón. Bueno, bueno, quiero preguntarle, Guido, también, ¿cómo surgen las canciones, no? ¿Tienen algún principio, alguna concepción para escribirlas? ¿Cómo es este proceso de escribir canciones? Mirá, cada uno las escribe, no sé, puede estar acá en sillón tocando la vidola, la guitarra, y sale una canción. Y después, eventualmente, nos juntamos los tres integrantes. Y yo les muestro un tema, Patricio me muestra su tema, Gastón también. Y ahí empezamos, viste, a trabajar también en las canciones de los demás. Uy, eso está buenísimo, hacelo dos veces en vez de una vez. Y empiezan a ver esos comentarios, o acá puede haber un solo, o el... Y ahí se empieza a formar lo que es la canción de Airbag, ¿no? Antes era una canción individual de cada uno, pero cuando las empiezan a estar intervenidas por los tres, que yo creo que ahí los temas se elevan bastante más, porque cada uno en verdad que aporta cosas que suman. Y ahí empieza a tomar forma, y nos empezamos también a dar cuenta, bueno, de qué va a ir el disco, qué canciones entre sí tienen que ver y cuáles no tanto. Y bueno, ahí empieza, y también empieza la parte más dura, que a veces es decir, bueno, este tema está bueno, pero me parece que en este disco no va a llegar. Y a veces vos estás re encariñado, vos estás re metido con una canción, y después te das cuenta, viste, que capaz en el contexto, la canción está buenísima, pero en el contexto del disco quedaría un poco fuera de lugar, pero básicamente esa es la dinámica, cada uno en su intimidad y después en grupo. Bueno, y importante que también se puedan complementar. ¿Cuál es esa inspiración que tiene Guido también para escribir? Y para escribir uno se, yo creo que es como una especie de bajar a canciones, cosas que suceden, cosas que ves, cosas que sentís. Es un poco, la inspiración viene por ahí, viene por la vida, la vida misma. Yo creo que es un proceso súper personal. Siempre yo lo que digo es que las canciones yo las hago para mí. Después, si en eso yo contagio o comparto con alguien alguna vivencia en común, es genial, pero por lo general yo lo hago pensando en cosas que siento. Y yo creo que esa inspiración es la vida, la vida todos los días. Algo te impacta, que ves, que vos ves en la calle o te sucede a vos en la vida en particular, que te lleva a escribir. Guido, con respecto al nombre del disco, al parecer todo ha sido una trampa. ¿Se puede interpretar de varias maneras? Se puede interpretar de muchísimas maneras, definitivamente. Yo, en lo particular, creo que vivimos en una etapa de la humanidad bastante extraña, claramente, o sea, dados los últimos sucesos. Y donde veo que quizás ha sucedido, por ejemplo, vos te pones a pensar lo que fue la pandemia, y tenés de un lado el expresidente de los Estados Unidos que dice que sucedió una cosa, después tenés la Organización Mundial de la Salud que dice que sucedió otra, después está el gobierno chino que dice, para nosotros pasó otra cosa. Entonces vos te das cuenta que quizás estás un poco perdido, estás un poco a merced de quizás los poderes, y estás como en una especie de trampa en la que te bombardean quizás también con información y al final del día no sabés nada, ¿viste? Yo tengo esa sensación que a veces siento eso, siento que uno está perdido, de que vivimos en la era de la información, de las redes, que viaja todo, tenemos acceso a todo, no estamos en la Edad Media, y aún así estamos súper perdidos, ¿viste? en el mundo. Y yo creo que esa canción en particular habla un poco de eso, habla un poco de que quizás tenemos que involucrarnos más, tenemos que despertar un poquito cierta conciencia, que la vida esencialmente es maravillosa y es hermosa y tiene que estar llena de alegría, pero no es una fiesta, como digo yo, no es una fiesta de 15 todo el tiempo, que quizás es un poco en el mood en el que nos quieren tener mientras suceden otras cosas. Yo creo que el álbum, hablo un poco de eso, y también tiene el uso meme interno de esa frase, te diría, entre nosotros, que la hemos usado más de una vez, y que cuajaba también con, yo creo que el rock también tiene que tener su sentido del humor, no sé, de repente, alguna vez nos ha sucedido que hemos llegado a un hotel, en medio de una gira, donde nos habían enviado, el hotel está buenísimo, es increíble, las fotos, y de repente cuando llegamos al hotel era absolutamente nada, que creo que le ha pasado bastante, que se ha ido de vacaciones, el hotel era así un chiquitito, pero en la foto, al parecer todo ha sido una trampa, también le damos esa sensación así de meme, para si nos divertimos un poco. Bueno, pues muy apropiado, entonces, ese nombre, y con respecto, digamos, a la imagen del disco, que es como un ángel, una mujer en el cielo, bueno, ¿qué significado tiene esto? Mira, es un monumento que está en México, se llama el ángel de la independencia, que cuando estuvimos de gira allá, nos impactó muchísimo, y enseguida pensamos, enseguida empezamos a pensar en él, en utilizarlo como, como te diría, una imagen que representa mucha fuerza, representa muchas cosas lindas, y ese se llama la Victoria Alada, o sea, tiene como una especie de, es como, es como te diría, un símbolo de traer buenos presagios, la Victoria Alada, nos gustó muchísimo, nos encanta ser una mujer también, el símbolo, nos parece que encajaba perfecto, para representar lo que, lo que el disco tenía para decir, y viene un poco por ahí, viene un poco, por esa necesidad, un poco de independencia, de libertad, de autonomía, como seres humanos, viste, que no estar tan, no estar tan en un bloque, y, que hablando de las redes, que quizás un algoritmo, ya decide por vos, más o menos, se da una idea, qué te gusta, qué no te gusta, y demás, como que empezar a, a levantar el individualismo, pero de alguna manera, bueno, el símbolo, de difusión oficial, del álbum, es Pensamientos, tuve la oportunidad, de escucharla, y es una canción, muy bella, es una, una canción, digamos que, con esa fibra, de las grandes baladas, del rock, que digamos, podríamos decir también, que promete, convertirse, en un gran clásico, de este gran repertorio, mirá, es un tema, que también nos gusta mucho, nosotros, y, y lo hemos, lo hemos disfrutado muchísimo, y en vivo también, está buenísimo, que hace poquito, ya lo empezamos a tocar, y, la verdad es que, está buenísimo, eh, yo creo que, que todos nos hemos sentido, como, como lo que expresa esa canción, de alguna manera, en algún momento, que es, que es un poco, estar atrapado, en, quizás en un vínculo, y, y que, y que, de los dos lados, se sabe, y se entiende, que lo que está sucediendo, pero nadie, quizás, da un paso adelante, como para romper, con esa inercia, que llevamos los seres humanos, a veces, viste, que no queremos, no queremos romper, el status quo, y, y, yo creo que habla un poco, de eso el tema, y, y es, mucha gente se ha sentido, también, como, identificada, identificada, bueno, ustedes, hoy en día, digamos lo que, digámoslo así, como que disfrutan, de ese presente sólido, ¿no? Porque, o que han construido, con estas buenas canciones, con permanentes giras, tanto, pues, en Argentina, como en, en el resto de Latinoamérica, ¿cómo han vivido, esta etapa, ¿no? En la que han evolucionado, y, por supuesto, en la que han madurado, Vido. Bueno, eh, yo te diría que, que, nosotros somos, somos una banda, que nunca ha parado, ¿viste? Como que nunca, nos detuvimos demasiado, y, siempre, haciendo lo que amamos, que es lo más importante, que es, que es la música, y, y después, cuando miro para atrás, veo como el mundo, todo pasa, cambia, también pasan modas, por decirlo de una manera, eh, y, y nosotros, quizás, somos, somos de las pocas bandas, que sigue su, sigue su ruta, su camino, tranquilos, en la nuestra, y, y eso, eso, eso me parece que está bueno, porque es como que, un poco nosotros, hemos, hemos, nos hemos encontrado, ¿viste? Eh, entonces, cuando nos metemos a grabar un disco, lo hacemos sin mochilas, sin ningún, como si fuésemos una banda nueva, en el sentido de que podemos hacer lo que sentimos, que bueno, este es un nuevo disco, podemos hacer lo que sea, eh, no importa los anteriores, no importa el estilo, eh, si no tenemos que hacer lo que en verdad sentimos, y eso yo creo que nos ha dado, una libertad que está buena, está buena como banda, poder, de poder expresar, usarlo de canal de expresión, y a lo largo del tiempo, empecése a darte cuenta que, que eso, eso ayuda, viste, a seguir juntos, ayuda, a que tu público también crezca con vos, y, 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 y sentir parecido, viste, no es que un día la banda es una cosa, el otro día es otra, eh, sino que, eh, es un crecimiento compartido con el público, y eso está bueno, porque muchas veces lo veo a parte de la gente que, que nos sigue hace, hace un montón de tiempo, y los veo también como, como yo que han crecido, y han, y se han convertido en, en, en adultos, eh, formados, viste, digo, bueno, nosotros los, los hemos acompañado durante este tiempo, y ellos también a nosotros, por supuesto. Sin duda, eh, Argentina, ha sido, esa gran cuna del rock en español, ¿cómo lo sienten ahora, con las publicaciones, digamos, de algunos álbumes, ¿cómo ven estas nuevas propuestas? ¿Cómo está la onda del rock argentino en este momento? Bueno, si Argentina tuvo una generación, eh, o varias generaciones, ochentas, eh, increíble, en los noventa también, eh, muy talentos, tipos muy, muy talentosos, y, que obviamente, eh, son inspiración para nosotros, eh, definitivamente. Tenemos la suerte de contar, eh, con, con alguno de ellos en, en el disco, que, hicimos una canción con, con los Enanitos Verdes, por ejemplo, eh, que es una banda muy querida, y, unos amigos, y los hemos, hemos convocado para hacer un tema, que está en el disco, se llama Volver a Casa, así que, eso es parte de, ellos son parte de esa generación que digo, y, y nada, el rock, yo creo que está, en Argentina siempre hay rock, siempre está como, surgiendo, y, hoy en día en el mundo, eh, hay, hay también otros ritmos que están, otros géneros que están muy, muy a full, eh, que es como el género urbano, eh, que está, también acá en Argentina hay una gran movida respecto a eso, hay mucha, mucha actividad, pero yo creo que Argentina siempre se caracterizó por tener sus bandas de rock, quizás, fuertes, ¿viste? y, y bueno, nosotros somos, ya tenemos 15, o 16 años, te diría, de carreras desde que salió el primer disco, no es que somos una banda nueva, pero sí somos de los más jóvenes, pasa que arrancamos de bastante, bien chicos, y todavía se ven muy jóvenes, bueno, gracias, en verdad que sí, porque, yo a veces pienso y digo, pienso en los primeros discos y lo siento como que fuesen de otra vida, ¿viste? como son, así tanto, pero, pero es que éramos chicos, súper chicos, la evolución, la evolución de la que hablábamos hace un momento, Guido, sí, hemos, hemos crecido como, como seres humanos, ¿no? y básicamente eso se ve en la música, se ve, se ven en los conciertos, se ven en todos lados, bueno, van a ir de gira, ¿qué viene para la banda ahora? mira, ahora estamos, como te decía acá, tocando a full, y estamos empezando a retomar, los conciertos que nos habían quedado pendientes de la pandemia, que irán un montón, de hecho, íbamos a volver a ir a Colombia, íbamos a volver a ir a México también, y tuvimos que, obviamente, como nos pasó a todos, cambiar de planes, y, y bueno, y ahora ya estamos de nuevo, de nuevo tocando acá en Argentina mucho, fuimos a Uruguay, ahora vamos a Paraguay también, y, y la idea, por supuesto, es visitar Colombia, lo antes posible, así que, esperemos que, que a principios del año que viene, ya estemos, estemos por allá, hicimos de hecho un streaming, en especial, para allá, para el público colombiano, estuvo muy bueno, lo hicimos desde Buenos Aires, lamentablemente, porque hubiese estado bueno ir para allá, pero, pero la verdad es que estuvo, estuvo increíble, y, y siempre que vamos a Colombia, la pasamos súper bien, y ya tenemos, tenemos nuestros amigos allá, y, y, y tenemos ganas de irlos a visitar, por supuesto. Bueno, esperamos que sea muy, pero muy pronto, Guido, para las nuevas generaciones, que apenas nos están escuchando, ¿qué mensaje les quiere dar? Bueno, para las nuevas generaciones, les quiero decir que, que este disco trae un montón, de mensajes para ellos, en especial, yo creo que gran parte del disco, también, les estás, les estamos hablando, a ellos, a las nuevas generaciones, y que, y que disfruten, se hagan una banda, disfruten, que la vida en grupo, en banda, es mucho más divertida, que solista, o sea, yo creo que, yo creo que los ACDC, la pasan mucho mejor, que Drake, o sea, o los Guns and Roses, también, la pasan mejor que Drake, y que, y que nada, que está buenísimo, tener una banda, con tus amigos, tocar lo que sea, tocar la batería, tocar la guitarra, cantar, es mucho más divertido, que estar solo, en un escenario, cantando arriba, de una pista, sin criticar a ningún artista, ¿no? Pero, yo creo que, que es mucho más estimulante, ¿viste? Pasan muchas más cosas, así que, ármense una banda, con sus mejores amigos, y pasenla bien, de una. Bueno, Airbag, sigue su camino, por fuera de las tendencias, reivindicando definitivamente, esa base clásica, de lo que es, el rock, donde construyen, a partir de batería, bajo, y guitarra, Guido Sardelli, gracias por acompañarnos, en Esterefónica. No, te agradezco a vos, y ha sido una charla, muy bien, así que, nada, espero, cuando estemos allá, en Colombia, poder vernos, y por tocar, ¿no? Disfrutar un poquito, de lo que hacemos, que está bueno. Claro que sí, estaremos muy, pero muy pendientes, de, de, bueno, de esta gran visita, que ustedes, puedan tener, aquí en Colombia, donde pueden seguirlos, donde, bueno, esas redes sociales, para que, nuestros seguidores, pues, lo sigan, ¿no? Valga aquí, la redundancia un poco. Muy bien, en Instagram, somos, eroac.oficial, en Facebook también, y desde ya, que pueden, en Spotify, escuchar el álbum nuevo, en YouTube, en Apple Music, Deezer, no sé, donde quieran, todas las plataformas, todas las plataformas, las que les queden cómodos, pueden pasar, y pegarse una escucha del disco, que está recién, recién estrenado, así que, ahí los vamos a ver, Twitter también, Quido Erba, en mi Twitter, Quido Armido, en mi Instagram, mi segundo nombre, así que, vaya, y donde quieran, ahí estaremos. Bueno, y ustedes, recuerden seguirnos, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Esterefónica Home, Twitter y YouTube, arroba Esterefónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!